¿Qué actuaciones tiene prevista realizar la Consejería de Sanidad para que este programa siga adelante? Gracias. Antes de darle la palabra, consejero, antes de darle la palabra, le doy la bienvenida a la Asociación de Alzheimer de Soria, que está esta tarde con nosotros y que va a escuchar esta pregunta. Tiene la palabra. Muy bien. También mis saludos. Y le digo dos cosas. Primero, en relación con las iniciativas de las asociaciones, nosotros venimos colaborando con la Federación de Asociaciones de Alzheimer de Castilla y León, también con la Asociación de Soria y con otras, y vamos a seguir manteniendo esa colaboración. Y, en segundo lugar, también, y así lo hemos acordado con la Federación, desarrollando un programa que ya está implantado de atención, no solamente el servicio de atención a las demencias, que está dentro de la cartera de servicios de atención primaria, sino también algunos instrumentos nuevos que hemos construido para la detección precoz de las demencias, incluido el Alzheimer, en atención primaria, y que comienza a desarrollarse desde hace algunos meses en el conjunto de la atención primaria. Esas son las dos líneas de trabajo que venimos planteando. Apoyo a las asociaciones. Es un apoyo limitado, entendiendo que parte de sus iniciativas tienen un trabajo, una orientación sanitaria, parte son de carácter social, tienen un importantísimo apoyo por parte de la Consejería de Familia, y nosotros complementamos en algunos aspectos que tienen que ver con iniciativas vinculadas a la sanidad. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Domínguez Arroyo. Hombre, yo le voy a plantear al menos tres cuestiones. La primera de ellas es que creo que no puede llamar iniciativa de una asociación a algo que la sanidad pública no hace y que tiene que hacer efectivamente una asociación porque SACIL no tiene un programa de diagnóstico precoz del Alzheimer en la comunidad autónoma. Luego, una segunda cuestión. Yo creo que es indecente que digan que están apoyando a las asociaciones cuando desde la Consejería de Sanidad se ha dado 20.000 euros para 28 asociaciones en el último año. Y además es que yo le pregunto concretamente por este programa que se lleva a cabo en la provincia de Soria. No le pregunto por el resto de programas de otras asociaciones. Y lo que me da es que quiere echar balones fuera diciendo que usted da ese dinero a la federación, pero realmente no me ha contestado qué va a hacer con este programa en concreto que se hacía en la provincia de Soria. Y yo solo le quiero decir, el coste del programa en 2018 fue de 62.447 euros. ¿Sabe cuánto puso la Junta de Castilla y León? Ni un solo euro. Lo financiaron directamente desde la asociación, con lo cual no creo que estén apoyando demasiado estas iniciativas. Y en tercer lugar, quizá deba ser usted mismo el que deba ir a hacerse un diagnóstico precoz de Alzheimer, porque se le han olvidado al menos varias cosas. La primera, que esto es un programa sanitario, que depende exclusivamente de la Consejería de Sanidad. No me puede hablar de programas de servicios sociales que dependen de la ley de dependencia, en este caso para las personas con Alzheimer que ya tienen una discapacidad. Por lo tanto, no eche balones fuera ni diga que se financian otros programas con ese dinero, porque esto es exclusivamente sanitario. Y yo simplemente le quiero sacar de aquí un compromiso. Que hable con la Asociación de Familias de Alzheimer de Soria, estando ya aquí tiene la oportunidad para hacerlo, pero si no, quiero sacarle el compromiso de que va a hablar con ellos para que este programa realmente no tenga que ser abandonado y puedan continuar con él y desde la Consejería de Sanidad se pueda financiar. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Permítame dos matices. Primero, nosotros, lo he dicho desde el principio, hemos querido mantener, y así nos lo ha reclamado la Federación de Asociaciones de Alzheimer de Castilla y León, esa relación, que es limitada. Estoy de acuerdo con usted. Por cierto, no recuerdo que en las enmiendas al presupuesto su grupo hubiera planteado mejorarla en demasiado. No lo recuerdo, no digo las del año 18, no lo recuerdo, pero en fin, puede que se me haya olvidado a mí. Pero nosotros debemos tener, de todas las asociaciones de Alzheimer, que son muchas, nosotros tenemos una relación a través de la Federación. Inicialmente, por ser una iniciativa muy importante, apoyamos este programa de la Asociación de Soria. Posteriormente, la Federación nos pidió integrarlo en una subvención a través de la Federación. Y nos planteamos un grupo con la propia Federación para elegir la distribución de esa subvención que veníamos estableciendo. Y en su inicio, la propia Federación manifestó su acuerdo en trasladar una parte de esa subvención a la Asociación de Soria. Y después nos planteó apoyar otro tipo de programas que también realizan otras asociaciones de Alzheimer de otras provincias. Ese es el resumen de la cuestión. La segunda consideración, el diagnóstico de la Alzheimer debe realizarse fundamentalmente en el sistema de salud. De hecho, de hecho, se hace. Se hace, señora Domínguez. Consejero, tiene que terminar. Se hace. Se hace por parte la identificación. Yo no sé si conoce nuestra guía rápida de atención primaria, nuestro programa de atención primaria. Pero el diagnóstico, desde luego, se hace en el sistema de salud. Muchas gracias.